Ey, 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 vamos, vamos El SZ Mavi La 313, floppy, jam La what the fuck Me estás buscando en otro entorno Saben que la corona no es de adorno Yo poca figura pa' este torno Mis líneas tan calientes como sacas del horno Me inundan la fluidez que hasta parezco actor porno Shut up, shut up, que les doy su bienvenida Está en la calle del rap con el hip hop de avenida Demasiado flow que lo convertí en bebida Es un trago amargo, no deja pasar saliva Y voy arriba, sin freno y sin medida Mirado de otros ojos, cambia la perspectiva cognitiva Es un punto donde no hay sativa Soy mucho impuesto, te jodo, el sal de aliva Y yo no resto, aunque el resto a mí se suma Yo subo y bajo, que hasta parezco espuma No es Hugo Sánchez, pero si es una espuma Y no soy Nike, espuma No soy drogadicto, pero requiero la meta Si no cumplo mis sueños, me va a faltar receta Yo no compito, pero quieren hacer reta Son poco abecedario para esta S y Z No me mencionen porque yo no les contesto No ofrezcan promociones para escribirles un texto Se sienten en los cielos por sentirse movilizar Aunque tengan buen minuto, sé que se pueden cortar Son poca pantalla pa' levantar mi señal Quieren tener misma placa, pero no les sale igual Yo me la paso copiando y tú solo quieres copiar Ahora entiendo por qué dices que tu rap es tan real Como en el béisbol, me estoy robando la base Me siento traficante porque ando pase y pase Como futbolista, ando pase y pase Sigo siendo el mejor, pase lo que pase Me llaman café, les estoy matando el sueño Pasarán los años y van a querer mi sello Que como lo hice papi, metiendo el empeño Que bello se siente ser tu propio dueño Quieren asustarme por levantar esa aca A mi no me asustan aunque el teléfono marca Quieren tener dinero solo por usar la marca Yo tengo marca de vida y dejo mi huella en el mapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!